Oh, Dios, carácter, sí, adiós. Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Domingo, vigésimo primera semana del tiempo ordinario. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Igno. Es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, radiantes y bellas, por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia, que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre, en Cristo Jesús, es la gloria del hombre y del mundo, bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Viviré en alabanzas al Padre, que al Hijo nos dio, y que el santo paráclito inflame nuestra alma en amor. Amén. Salmo 62 Antífona Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agustada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Cántico de Daniel Antífona En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban, Bendito sea el Señor. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astro del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcemoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban, Bendito sea el Señor. Aleluya. Salmo 149 Antífono Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey. Aleluya. Lectura breve Apocalipsis capítulo 7 La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza, son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Responsorio breve Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cántico evangélico Antífona El Espíritu es el que da vida. La carne no vale nada. Las palabras que acabo de deciros son Espíritu y Vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu es el que da vida. La carne no vale nada. Las palabras que acabo de deciros son Espíritu y Vida. Preces. Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre, y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle, Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad, y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo, y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede, y vivamos durante todo el día en acción de gracia. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman. Impulsa a tu pueblo a amar lo que pides, y a desear lo que prometes. Para que, en medio de la inestabilidad de las cosas humanas, estén firmemente anclados nuestros corazones, en el deseo de la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.